hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en una nueva parte de la sección gana dinero para tu país y para este en esta ocasión le toca a nicaragua vamos a ver los negocios páginas válidas y sin restricción en las que se puede ganar dinero viviendo en nicaragua en este caso vamos a hacer un repaso a toda latinoamérica y hoy vamos a ver todos estos negocios de los que si dudáis o no de que tenéis opciones de registraros de conseguir ingresos pues desde aquí os voy a dar una pequeña guía de una selección bastante grande de negocios páginas que pagan por realizar diferentes tipos de acciones pueden ser ver anuncios hacer encuestas otro tipo de tareas y de verdad que os digo que no son todos los que hay porque hay una cantidad enorme con lo cual si conoces páginas que consideréis que son buenas podéis dejarlo en los comentarios para poder un poco enriquecer toda esta sección y hacer más completo toda esta información pues en este vídeo vamos a empezar por las páginas ptc es decir negocios donde nosotros por ver anuncios vamos a conseguir dinero aquí las páginas ptc es un poco lento el apartado de poder ganar dinero además a nivel de que pagan por cada tarea pero tiene varias otras secciones como pueden ser los muros de ofertas o podemos invitar a otros usuarios en los cuales todas estas ingresos se pueden ir multiplicando poco a poco tenemos aquí míticas conocidas como puede ser no books de un gt planes carles clics también destacamos ptc ya que nos aparezca aquí a veces no me aparecen las imágenes pero es pt cesare pt cesare y pt son páginas muy recomendables porque tienen niveles nuestras cuentas tienen niveles que vamos subiendo viendo anuncios y ganando puntos con esos anuncios y cada vez que subimos de nivel las el dinero que nos pagan por cada anuncio es cada vez mayor todas estas de aquí están probadas todas de todas ellas ya hemos recibido algún pago así que es muy recomendable que os paséis por ellas y siguiente paso siguiente paso es en las fauces y cripto monedas es decir negocios donde por ver anuncios reclamar vamos a poder conseguir bitcoin dogecoin litecoin tenemos páginas para aburrir esta selección también prácticamente todas nos han pagado son páginas donde conseguir ingresos para enfocados al futuro es muy recomendable ya que las cripto monedas son para mí el futuro nunca se sabe lo que va a estar lo que va a suceder se se habla mucho se está empezando un poco a dar a conocer cada vez más y la verdad que si tú piensas que las cripto monedas son el futuro o que van a tener un buen futuro apuesta por ellas si no tienes cómo conseguirlas de forma de invertir en forma de inversión puedes hacerlo de forma gratuita con negocios como estos que por realizar tareas vamos a obtener unos unas porciones de esta manera incluso si el valor es bajo como pueden ser más monedas como si van o antes dogecoin podemos conseguir varias unidades de ellas para encarar el futuro con estando preparados así que todos estos negocios donde podemos recomendar free bitcoin podemos recomendar free doge fire faucet cointiply ad vtc todas estas páginas vamos a obtener esos ingresos y vamos a poder como he dicho prepararnos para lo que se pueda venir en un futuro siguiente encuestas aquí sólo tenemos y ser y sense que es una de las mejores conocer la mejor página de encuestas ya sé que en latinoamérica en nicaragua pues que no tengáis muchas opciones nos inviten a muchas encuestas o no recibáis encuestas pero siempre es bueno tener un buen perfil saber qué preguntas de filtro podemos tenemos que responder en mí en mi blog llena tus bolsillos puntocom si nos vemos a la sección de aquí arriba de ayuda tengo dos artículos llamado recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas donde tenemos información de cómo yo hago las encuestas qué cosas utilizo que respondo y que me ayuda ha ayudado a tener muchos resultados y muchos pagos incluso bastante importantes así que echar un vistazo a esas secciones para tener la información mucho más completa y así aumentar los ingresos y sense lo dicho es la reina de las páginas de encuestas rublos tenemos aquí páginas como este hacer millones ser bucks o argon click si aquí destacaría mucho más de estas cuatro millones porque es minería en la nube quiere decir que si nosotros no tenemos que utilizar nuestro ordenador para minar lo hace de forma automática y con una sola mínima inversión de 10 rublos que son unos 10 céntimos nos recomendó prácticamente invertir pero 10 10 céntimos algo que casi que podemos permitirnos y vamos a poder empezar a retirar desde esa página y además es muy cómoda de trabajar porque no tenemos que hacer prácticamente nada más que entrar y guardar en lo que se haya reconectado nuestra minería a nuestro balance y bueno y que este ase o ser books largo un clic también nos ayudan a conseguir rublos recuerdo que los rublos o las páginas de rublos tienen ventajas como pueden ser mínimos de pago muchas de ellas a partir de un rublo es decir un céntimo cuántas páginas nos dan un mínimo de cobro a partir de un céntimo y tienen pagos instantáneos no tenemos que esperar en cuanto alcancemos el mínimo retiramos y al instante lo tenemos en nuestras cuentas pasamos a las aplicaciones móviles como tenemos aquí cuatro que aspirar web web points y gif hunter club donde van hay muros de ofertas hay encuestas ver anuncios descargar de aplicaciones jugar a juegos completar una serie de tareas que nos hacen sumar ingresos y es cómodo porque nos descargamos la aplicación en el en el teléfono y tenemos la opción de hacerlo desde el propio teléfono si no estamos en ordenador podemos irse podemos seguir ganando dinero desde otro desde otro lugar desde si no estamos en casa pues podemos utilizar el teléfono para descargamos estas aplicaciones y empezar a ganar dinero con ellas es una forma alternativa si por ejemplo como he dicho no estamos en nuestro ordenador habitual y podemos seguir aumentando nuestros ingresos desde otro lugar vamos a pasar a las páginas de jugar la página de jugar pueden ser páginas o bien de apuestas como pueden ser playfoot bet tenemos también market glory o galta y con que son como una especie de videojuegos donde nosotros vemos no trabajamos hacemos algunas tareas cumplimos algunos objetivos y todo esto nos van a ir recompensando con una moneda que podemos canjear por dinero además también todas estas también tienen su sistema de referidos lo cual nos hace pues que si invitamos a gente y les enseñamos a trabajar en estas páginas nos van a estar haciendo generar ingresos en automático de forma pasiva sin tener que hacer nada más que invitarles y enseñarles un poco cómo funciona motivarles para que trabajen en esa página para que puedan generar esos ingresos extras y cuanta más personas pues más dinero vamos a obtener seguimos con las páginas de tareas que son páginas muy parecidas a las aplicaciones móviles que hemos visto anteriormente pero desde aquí bueno también pues trabajar desde el ordenar lo he dicho no lo comentar pero todas estas páginas la mayoría de ellas también podemos trabajar desde él desde el móvil pues tenemos aquí cinco aplicaciones que nos ayudan a ganar dinero muros de ofertas encuestas tareas que nos hacen generar ingreso de forma automática bueno perdón de forma automática que nos hacen ganar dinero pues con una medida de que vamos completando tareas de aquí recomiendo bastante time bucks que es una de las que más estoy trabajando y que bueno tiene una por ejemplo una sección de una encuesta diaria que es una pregunta y nos dan medio céntimo con lo cual si vamos sumando todos los días más lo que trabajemos en otras secciones vamos a ir sumando dinero totalmente sencilla de una manera totalmente sencilla seguimos con cashback cashback es si nosotros compramos a través de internet o invitamos a gente que compra a través de internet vamos a obtener ingresos por esa compra porcentaje o dinero o cantidad exacta y además tiene ventajas esta página así para los que compran tienen ofertas descuentos cupones que nos hacen que pueda ser más atractivo comprar desde esa página así que si conocéis a gente que compra atrás de internet decirle presentarle esta página que se registren con vuestro link y vais a estar obteniendo un porcentaje de lo que ellos compren en vuestra cuenta con lo cual podemos ganar una buena cantidad bueno aquí tenemos los rotadores de tráfico que son los rotadores de tráfico podemos invitar a conseguir referidos y conseguir seguidores para nuestras redes sociales suscripciones para si tenemos un canal de youtube también se puede ganar dinero con ellos pero su principal función es la de bueno intercambiar visitas nosotros vemos publicidad páginas de otros usuarios y a cambio ellos ven la nuestra si nosotros ponemos una página interesante que puede ser atractivo un anuncio interactivo podemos conseguir publicidad gratis esto es publicidad gratis para nuestro nuestras páginas nuestros negocios para nuestras redes sociales lo cual lo hace un sistema gratuito y sencillo para obtener referidos continuamos con la cpa que son las cpa son páginas donde tienen campañas campañas como pueden ser registrarse en una página comprar un producto o un servicio y son bastante buenas a la hora de generar ingresos porque pagan bastante bien cada campaña que nosotros obtengamos si nosotros enfocamos estas campañas a gente o público específico sí que sabemos que le interesan esos productos y servicios vamos a obtener unos ingresos muy buenos porque pagan bastante bien la sección esta sección de cpa que es de icón crea online y afilia pa seguimos con los monederos y procesadores de pago es decir lugares donde nosotros vamos a guardar nuestra nuestro dinero almacenarlo recibir los pagos realizar pagos aquí puede haber como pueden ser paypal payone que es la alternativa a paypal tango card tarjetas de crédito tenemos parayer que es muy completa porque tenemos podemos recibir dinero como pueden ser dólares euros rublos y criptomonedas tenemos faustet pay para micropagos coin payment criptomonedas un hall y veis que hay un poco de variedad así que estas páginas siempre es bueno tener varias para diversificar nuestros ingresos en diferentes lugares seguimos con las con los exchanges que son para hacer trading para comprar monedas para venderlas tenemos una recomendación muy grande como puede ser finance que finance es la más conocida más popular y que es bastante cómoda de trabajar para un usuario que no conozca mucho este tipo de negocios este tipo de páginas es más bastante intuitiva bastante amigable y es una página que como he dicho tienen una popularidad muy alta y es una de las más recomendadas en el mundo de las criptomonedas y bueno pues desde aquí finalizamos el vídeo de hoy en el cual recomendamos toda esta cantidad de negocios para ganar dinero viviendo en nicaragua que veis que hay muchísimos negocios se va esta información se va a ir actualizando a lo largo del tiempo negocios que se vayan dejando de funcionar se retiran negocios que empecemos a recomendar se irán incorporando pero que toda esta información os ayude os sirva para generar ingresos a través de internet les recuerdo que llena tus bolsillos puntocon además de este tipo de artículos tenemos nuevas páginas que vamos añadiendo pruebas de pago demostrando que se puede ganar dinero en internet con estas páginas guías tutoriales recuerdo también que el canal de youtube llena tus bolsillos podéis suscribiros totalmente gratis para tener toda esta información y darle a la campana para que os notifiquen en el momento en el que se vaya a publicar un nuevo vídeo nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós